Hola, soy Manuel Romero. Desde muy temprana edad me dedico al mundo de la bella santa. Para mí ha sido un gran privilegio la Asociación Española de Pintor y Escultores que me haya invitado a exponer en la prestigiosa sala Eduardo Urgo. Siento que Dios me ha otorgado un gran privilegio y decido emplearme a fondo en un proyecto que ya había iniciado. Era el estudio del color y también el estudio de la forma. Sigo trabajando, pero también siento un poco de presión emocional porque sé que es un gran privilegio que me ha otorgado. Y eso, aunque uno se siente muy estimulado, pero también se siente que uno está ante un gran compromiso. Entonces, gracias a Dios he podido crecer bastante en este proyecto porque he tenido que trabajar bastante y eso me ha permitido tener que hacer experimental, hacer una serie de experimentos y me adentro más en el color y la luz. O sea que van a ver, la exposición mía tendrá una parte donde la luz jugará un papel protagónico, pero también en otra, el color estará muy destacado en la obra. Lleva como título reencuentro porque precisamente cuando se me hace la invitación es una manera de reencontrarme con el arte porque es un gran reto para mí como artista el tener un evento de esta relevancia. La exposición se hará en la prestigiosa sala Eduardo Cúrculo del Centro Cultural Eduardo Cúrculo del Distrito de Tetuán del 5 al 27 de junio. Para mí será de gran alegría que puedas asistir y podamos compartir. Los espero. ¡Gracias!